Los primeros ancestros del ser humano aparecieron hace 6 millones de años. Entonces concluía el Nioceno, el periodo de tiempo inmediatamente anterior al que asistió la evolución del hombre. Aquellos ancestros fueron el resultado de la evolución de los antropoides hominoideos. De ellos derivamos nosotros y el resto de primates. Sin embargo, la ausencia de fósiles durante ese periodo es más que sospechosa. Tanto que se conoce a esa era como el vacío del Nioceno, pero ese vacío, como vamos a ver, no es tan real, al menos en Europa. Aquí, en el viejo continente, los homínidos llegaron en apariencia hace 2 millones de años. Sin embargo, una larga, una larguísima lista de hallazgos sorprendentes ponen en tela de juicio esta tesis. Podría tratarse de Oparts, de los famosos objetos fuera de su tiempo. Esos hallazgos arqueológicos que no encajan dentro de una cronología aceptada. Pero ahí están, esperando que la ciencia se ocupe de ellos porque son hallazgos efectuados en ocasiones hace ya muchas décadas, o casi un siglo. Un siglo de ostracismo es el que contempla ya un yacimiento próximo a Orreance, en donde el arqueólogo Le Bourgois encontró varias piedras de Chile extalladas por manos humanas. Por su apariencia hoy de encontrarse, se asociarían a las que nuestros ancestros pulían hace 2 millones de años. Sin embargo, los estratos geológicos en donde fueron hallados tienen 20 millones de años de antigüedad. En un congreso antropológico mundial, celebrado en París, se creó una comisión para investigar los restos. Dita comisión concluyó que las piedras habían sido trabajadas por hombres. Hoy nadie quiere acordarse de este descubrimiento que trastocaría todas las tesis imperantes. Pero hoy más hallazgos de estas características, más e incluso más desestabilizadores, también nos conducen a un tiempo pasado, a un lejano tiempo pasado, tanto como 9 millones de años atrás. El descubrimiento al que nos referimos tuvo lugar en 1868, Fiebertrand, de la Academia de Ciencias de Francia, halló dos fragmentos de mandíbula de una especie animal similar al rinoceronte. Presentaban sobre su superficie una serie de trazos paralelos a modo de surcos, como si alguien hubiera trabajado sobre ellos. Nadie se acordó de este asunto hasta hace dos décadas. Entonces, Leigh Wilson Winford, antropólogo de la Universidad de Nuevo México, decidió investigar. Sus superficies fueron descartando una a una todas las hipótesis. Finalmente, tras muchas dudas, concluyó que las trazas de aquellos huesos habían sido efectuadas gracias al empleo de algún tipo de herramienta, quizá incluso metálica. Pero claro, aquellos huesos pertenecían a animales desaparecidos, y los huesos, y aquí, a partir de la cuestión, se habían sedimentado en extratos de hace casi 9 millones de años. Los ancestros del hombre, en cambio, tardaron en llegar a Europa nada menos que 7 millones de años más. Pero el asunto se complica si lo que se descubre es nada menos que fósiles humanos. Fósiles humanos ratados en el final del mioceno, cuando por aquí, por Europa, aún no había nadie, al menos teóricamente. Y es que en 1919, el geólogo alemán Wilhelm Friedenberg halló en Amberes, en Bélgica, algo más que inesperado. Eran huesos, huesos pertenecientes a pies humanos. Empleando todas las técnicas que tenía a su alcance, concluyó que pertenecían a un homínido de pequeña estatura. También encontró pisadas y conchas abiertas gracias al uso de herramientas. El problema que planteaba y plantea el descubrimiento de Amberes no es que dichos restos pertenezcan a hombres. El problema es otro. Fueron datados en entre hace 4 y 7 millones de años. No existían ancestros humanos en aquellas fechas siempre y cuando atendamos a las cronologías más acercadas. Pero hay más índices sospechosos, muchos más. Los hay también en Italia, cerca de Caceno Bolo, en donde un geólogo y profesor del Instituto Técnico de Dreccia, llamado Giuseppe Raganozzi, encontró un cráneo humano. Un cráneo humano de hace al menos 4 millones de años. Michael Cremo, el más conocido de los expertos en AOPAR de este tipo, asegura respecto a este hallazgo. La aceptación de la antigüedad de estos restos crearía problemas insolubles. Por eso se rechazan o se ignoran. Esta evidencia es desenestrada porque viola lo que se cree sobre el origen reciente del ser humano.